¡Buenas tardes! Para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas Juega a tu número favorito en la venta y a tu sueño o realidad Y el número ganador es el 3 1 9 5 Repito, el número ganador es el 3195 Felicitaciones para todos los ganadores Es tu momento de ganar con Super Chante Los esperamos en el próximo sorteo ¡Feliz tarde!